Somos barcos a mi antes Para mi redormimiento Verás que en solas Dios te ha regalado Y con los pies de la casa Se nos ha adelantado en el monstruo Y con los pies de la vida Que va a ser pensada Que se te pincorero Y con el que de la vida Y con el que de la vida Con la ciudad como me dijeron Y con el que de la vida ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? It is hot Yesterday was even hotter No, no, no We are firemen You see Tim Bradley? Is he here? No, but he's a fireman No, his trainer told him in the corner We are firemen We aren't here to fire Gracias.